Hoy platiqué con Dios, entré a su cuarto donde duerme, porque él también duerme. Entré despacio, enrollé la alfombra y me senté en el piso donde pertenezco estar ante él. Su ángel guardián me dio permiso, porque a él también lo cuidan, lo cuidan de nosotros. De pronto bosteció y me observó, sentí miedo ante tan imponente ser. Su voz era fuerte, pero serena. La escuché cuando le pedí disculpas por entrar así. Le supliqué que me escuchara, pues tenía unas preguntas para él. Y después me diera el castigo a merecer. Me corrigió con, el castigo tú lo eliges. Yo solo inventé las culpas. Sin pensarlo, le pregunté por qué no hizo claras sus palabras. O por qué permitió que el profeta escribiera cual doctor de letra fea. Me aseguró que las palabras son más claras que el mismo aire que respiro. Pero así de invisibles al mismo tiempo. Si no las siento, no las entenderé. O entenderé lo que quiera, o lo que otros me digan que tengo que entender. Entonces le dije, que por qué no nos hizo con una misma forma de pensar y de entender. Solo sonrió, levemente. Y dijo que nos dio la dicha de pensar y de decidir. Y que esas dos palabras eran la clave de todo. Me asombré ante cada respuesta de pocas palabras. Me entendió que entendí, sin entender que no entendí mucho. Y no lo repitió. Le pregunté, por qué permite que la gente invente tantas religiones como caminos. Me aseguró que él no lo hizo. Eso lo inventó alguien que se dice fan de mí. Y yo no acepto fanáticos, ni seguidores, solo fieles. Esos que vienen a mí porque realmente les nace. No porque alguien les insista o los mande como tú. Le pregunté, de por qué nos dio la fortuna de reproducirnos para después abandonarnos. Solo aseguró, que esa decisión es de nosotros. Le pregunté, por qué hizo a las personas con la capacidad de inventar armas y matar a mucha gente. Me dijo que no contestaría a esa pregunta. De lo contrario, también tendría que explicarme, por qué si su hijo Jesús profesó una sola religión, por qué la gente se ha encargado de inventar tantas religiones. Que finalmente, también son armas que causan guerras, que no matan, pero que dividen a la gente, a las familias y crean fronteras. Y ni siquiera lo entienden, ni se dan cuenta, ni se dan cuenta, ni se alejan. Por eso te puse la curiosidad, y vinieras a mí un momento. Me arrodillé, y le pedí perdón. Y aseguré, que me venía como entré, y que entré como regresaba. Abrí las cortinas de hilo negro, para ver la luz, y me alejé. No entendí mucho, pero sí lo necesario. Abrí la puerta, y vi los autos, la gente, el pasto. Sabía que no era uno, sino dos, el que te quiere, y al que lo quieren, uno y otro. Dos dioses diferentes, con la mente clara. Como el mismo aire, que a diario me regala. Sonreí, y le di gracias, muchas gracias, por esta charla. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!